Este fin de semana se realizó el Acuatlón Gran Reto 2015 organizado por el Club Tree Racing en la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana. Los más de 150 participantes completaron la ruta de carrera, nado y carrera en sus categorías desde 6 años y menores hasta mayores de 20 años. Sobre el evento hablan César Villarreal Quirós como parte del Comité Organizador y los deportistas Luis Eduardo Enríquez y Daniela Marín Rendón, ganadores de sus respectivas categorías. Sí, claro que sí, pero fíjate que se superaron por ahí los números del año pasado y pues con ello obviamente deja un buen sabor de boca para nosotros como Comité Organizador. Gran reto que preside Mario Villarreal y también Tree Racing, equipo que está entrenando aquí actualmente en las instalaciones de la Universidad Veracruzana. Y pues la verdad es que sí se cumplen las expectativas y la verdad es que nos dejan con muy buen sabor de boca. Pues llevamos 6 semanas de entrenamiento, empezamos a mediados de agosto, hasta ahora natación con el profe Mario Villarreal y trabajo de tierra. Estamos haciendo poca carrera pero aún así se obtuvieron los resultados. Pues muy satisfecha porque la verdad he estado entrenando duro, bueno vengo de, no he parado desde la Olimpiada que fui en Acuatlón a Monterrey y pues la verdad muy satisfecha porque es mucho esfuerzo el que se hace el entrenar a diario. Para la carrera, que es lo, bueno mi débil y bueno yo la verdad yo soy nadadora entonces pues la carrera. Este evento también sirvió de preparación y mantenerse en forma a todos los deportistas rumbo a sus próximas competencias. Desde Veracruz para más deportes, Edgar López Herrera.